¿Qué es los niños sigan las mismas normas que aplican a los adultos? Es importante que los niños sigan las mismas normas que aplican a los adultos, que mantengan la distancia de seguridad, por lo menos dos metros, con cualquier persona, ya sean niños u otros adultos. Es importante que los niños no jueguen en espacios comunes y por lo tanto no entren en contacto con otros niños. Los niños van a poder salir con algún juguete y será importante que este juguete luego se lave a conciencia. Los niños deberán llevar mascarilla si es posible, sobre todo los mayores de cuatro años. Y una vez llegados a casa, lavar muy bien las manos con agua y jabón, por lo menos durante 30 segundos y si es posible, cambiar la ropa de los niños que han salido a la calle.